Yo te pido que hablo a mi vida, Señor, aleluya Si veo preocupado por pensar En tantas cosas que quiero grabar Si solo pienso en mí, si yo no pienso en ti, Señor, aleluya Si notas que la fama me hizo cambiar Y ves que no soy el mismo al hablar Corrígeme, Señor, si notas algo así No me dejes seguir Corrígeme, Señor Hazme saber que yo estoy bien Háblame, no me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber que yo estoy mal Háblame, por favor, corrígeme Y aunque duermes, me volveré Al camino donde un día caminé Dios, háblame No me dejes continuar, Señor Muchos han olvidado Que la gloria es para ti Pero si eso me pasa a mí Yo prefiero no seguir No seguir Háblame, no me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame, Señor, y hazme saber Que yo estoy mal Háblame y por favor, corrígeme Y aunque duermes, me volveré Al camino donde un día caminé Dios, háblame No me dejes continuar Háblame, Señor, que es por mi bien Háblame y corrígeme, Señor Y hazme saber que yo estoy mal Háblame, por favor, corrígeme Y aunque duermes, me volveré Al camino donde un día, donde un día Yo caminé, Señor Háblame, Señor Corrígeme, Señor Al entender y a encaminar Por el camino donde caminé Ayúdame, Señor, a andar correctamente En tu presencia Si estoy equivocado, Dios Aleluya Aleluya Si estoy equivocado Delante de ti, Dios Si mi corazón se ha apretado En algún momento Háblame, sólo háblame Háblame, Señor Jesús Háblame, Dios Háblame Háblame, por favor Háblame, por favor Háblame, por favor